La institucionalidad agropecuaria dio a conocer un balance de las acciones desarrolladas hasta ahora en el marco de la emergencia agropecuaria declarada para los departamentos de Maldonado, Cerro Largo 33, Rocha, La Valleja, Florida y Canelones. En San José también en la emergencia agropecuaria comienzan en estas horas las entregas de raciones para ganado de carne y leche y para terneros en destete. El director de desarrollo rural del Ministerio del Agro opinó que la actual crisis climática es una amenaza al sector productivo ganadero pero significa también una oportunidad para establecer de manera permanente tecnologías que sirvan para tomar contingencias en el futuro. José Ignacio Olas Cuaga sostuvo que esta situación puede tener un impacto medido a través de cálculos técnicos de al menos dos años hacia el futuro por lo que debemos adoptar alertas tempranas, dijo. Esto debe traducirse en cambios tecnológicos y fortalecimiento institucional, sostuvo en su presentación el jerarca de desarrollo rural en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede central del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria aquí en Montevideo. Recordó que las medidas adoptadas en el marco de la emergencia agropecuaria han sido distribución de suplementos alimenticios para el ganado, líneas de crédito, aperturas de pastoreo en caminos vecinales y rutas departamentales, prórrogas en los vencimientos de las rentas al Instituto Nacional de Colonización y Difusión y Capacitación a través de las Instituciones de Investigación y Extensión. Recordó que fueron casi 3.000 los productores que se anotaron para recibir raciones, de los cuales fueron asistidos 2.429. En cuanto a los volúmenes de ración para toneros, se han entregado a las instituciones organizadas más de 12.300 toneladas, casi 22.000 toneladas de cascarilla de soja, 164 toneladas de ración para ovejas, casi 100 toneladas para caprinos y 70.000 metros de comederos de lona para facilitar el suministro y optimizar el buen uso de los suplementos. Tras su presentación, el doctor José Olascoaga, director de Desarrollo Rural, habló con nuestra producción. Bueno, la dirección es un engranaje más de una compleja trama interinstitucional y que también involucra a las organizaciones de productores en este operativo de emergencia agropecuaria. En lo que a nosotros respecta, junto con la unidad de centralización del Ministerio de Ganadería, estamos tratando de coordinar la llegada de los suplementos de las raciones al territorio a través de las organizaciones rurales. Hay un trabajo ahí de coordinación y de enlace. Y por otro lado, bueno, también coordinar y participar en lo que tiene que ver con las charlas técnicas y de difusión que se están llevando adelante principalmente a través del plan agropecuario y de línea para, bueno, poner a los productores en contacto con la información para poder tomar decisiones, ¿no? Se ha puesto aquí especial énfasis en que las medidas que se adopten hoy es la solución a los problemas que puedan venir hacia adelante, ¿verdad? ¿Cómo está el contacto con el productor? ¿Cómo está de abierto el productor a adoptar estas tecnologías que se sugieren a fin de evitar esos problemas hacia el futuro? Bueno, hay muchas situaciones, pero en general nosotros evaluamos que los productores no son los mismos productores que hace 8 o 10 años, sino que ha habido un cambio y muchas de las medidas que se promueven ya hay un porcentaje interesante de adopción o de trabajo. Digo, hace 10 años quizás los productores ganaderos en general no eran muy propensos a suministrar grano a sus animales y dependían exclusivamente de las pasturas. Hoy por hoy esa tecnología ya tiene un grado importante de adopción. Hay muchos productores que han ido trabajando con suplementación, con concentrados, suplementación estratégica, suplementación invernal, y que en estas circunstancias no los toma de sorpresa y no es mucha novedad. Hay otros productores que, bueno, obviamente hay que seguir trabajando para que adopten medidas en este sentido o medidas de manejo que ayudan a enfrentar la situación, como es adecuar la fecha de destete, realizar diagnóstico de gestación, tener posibilidades de hacer un manejo diferencial de categorías, y esto requiere a veces tener empotreramiento, tener aguadas, que bueno, se han hecho inversiones importantes a través de distintos llamados y distintas convocatorias a lo largo de todos estos años que apuntan a levantar estas restricciones. Se dice que el día 30 la Dirección General de Desarrollo Rural ha finalizado el primer tercio de las ayudas que tenía programada. ¿Cuáles son los pasos a futuro ahora, sobre todo en aquellos departamentos donde se declaró la emergencia en primer lugar? No, la entrega de raciones ha continuado permanentemente, no se ha detenido. Se completó, en esta semana se completa la entrega probablemente en San José, que es el último departamento que se incorporó a la emergencia, la entrega de la primera tanda. Y en muchos departamentos del Este ya se inició la entrega de la segunda tanda de raciones y se va a seguir en un flujo continuo de entrega porque, bueno, hay que hacerlo de esta manera por temas de logística, ¿verdad? ¿Recuerda una cifra de la cantidad de productores que pidieron ayudas de raciones en el departamento de San José? Una cifra que no está bien divulgada todavía. No tengo esa cifra en la memoria, la tengo en una planilla ahí, pero es un número importante de productores en el departamento de San José que han solicitado raciones. Probablemente sea como un 20, un 25% del total de productores que han solicitado. Es un número importante de productores. ¿Son suficientes las existencias tanto de cascalilla de soja como de ración para terneros para evitar de que impacte de algún modo el parate que va a haber por el 9 de julio en la frontera para atraer desde Argentina y también algún problema sindical? No, eso nos genera algún retraso de uno o dos días. No es una cosa alarmante. Sí puede generar una breve interrupción en el flujo, pero no va a haber problema. Y el Ministerio ya tiene la compra autorizada, hecha de la cantidad de ración necesaria tanto de cascarilla como de ración para terneros. ¡Gracias!